En este pacífico pueblo, en estas calles tranquilas, algo terrorífico, algo horripilante, se avecina. ¡Perdonen, está cerrado! ¡No te me acerques! ¿Qué dientes has sido? ¿Un animal salvaje? Esto es terrible. Quizá lo peor que haya visto nunca. ¿Han sido animales salvajes? ¿Tú qué piensas? Pienso en zombies. ¿Qué? Ya sabes, muertos vivientes. Gules. Estás quedando guapísima. Pero bueno, ¿estáis confabulados? Zombies carnívoros. No tiene gracia, me da muchísima grima. Vaya, esto no acabará bien. Les atrae las cosas que hacían cuando estaban vivos. Cold beer. Chardonnay. ¿Acaba de decir chardonnay? Sí, lo ha dicho. Bienvenidos a mi mundo, zombies. Ya te he dicho que esto acabaría mal. Ah, qué mala suerte. Confío en mi destreza para defenderme de los muertos vivientes. Ya lo veo. Disculpe. Tienes un buen bateo. Has jugado a béisbol, ¿no? Bueno, en las ligas menores, pero hace mucho tiempo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.